Nos levantamos preciosos. Muy bien. Nos levantamos y empezamos. Va a coger el día de hoy. Ah, no vamos a hacer la canción, dijimos. No vamos a hacer nuestro calentamiento con la canción. Así que yo voy a ver quién paga hoy día penitencia. A ver, el que no hace. A ver, vamos a marchar. Empezamos marchando, marchando, marchando. Muy bien. Y vamos a cantar la canción del cristiano. Cuando un cristiano danza, 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 danza. Empieza a trotar en su puestito, a calentar las articulaciones. Cuando un cristiano danza, 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 danza. Cuando un cristiano danza, 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 danza. Pies, 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 pies. A ver, pies. Pies, 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 pies. Benjamín, eso. Brianna, muy bien. Cuando un cristiano danza, 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 danza. danza, 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 rodillas, 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 pies, 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 rodillas, 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 pies, 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 sombritos, sombritos, adelante los sombritos, 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 cintura, 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 rodillas, 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 pies, 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 muy bien, vamos, Vamos a la cabecita. Cuando un cristiano danza, 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 danza. Cuando un cristiano danza, danza, danza. Movemos cabecita. Cabeza, cabeza, cabeza. Cabeza, 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 cabeza. Hombritos, 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 cintura, 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 cintura. Rodillas, rodillas. Rodillas, rodillas. Pies, pies, pies. Pies, pies, pies. Pies, 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 pies. Cristiano danza. Danza, danza, danza. Cuando un cristiano danza. Coditos. Coditos, coditos. Cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza. Hombritos, hombritos. cintura 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 rodillas 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 muy bien el último cuando un cristiano danza 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 colita 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 abás con la colita colita con esta colita cabeza 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 muy bien ahora sí aflojamos aflojamos afloje de las muñequitas, afloje, eso, ahora sí, ya nos calentamos el cuerpito, también, ahora sí cogemos nuestra hojita, la hojita, dale bailar a la hojita, a ver, baila, baila hojita, con la derecha, con manito derecha, baila la hojita, con manita izquierda, baila la hojita, y hijo, he traído dos hojitas, limita nomás, eso, tu hojita de reciclaje, muy bien, manito derecha, mi volumen, profe, está muy alto, está muy alto mi volumen, sí, profe, ya, no, profe, no está, ahí, ya, ahí mis preciosos, ya, vamos, a ver, hojita, con manito derecha, hojita, con manito izquierda, muy bien, la hojita le vamos a virar, mire alrededor suyo, por la derecha, ahora por la izquierda, vamos, al otro lado, contrario, pásele, pásele por su cuerpito, eso, muy bien, ahora la hojita, uy, se me fue la hojita, la hojita va a pasar por entre las piernas, pierna derecha, alza la piernita, eso, la hojita, ahora pierna izquierda, eso, muy bien, levantadito, levantadito, a ver, eso, Anthony, te veo, muy bien, la hojita, ¿qué voy a hacer con mi hojita? Mi hojita va a ser mi ayuda, vamos, ponemos la hojita aquí, adelante mío, ya, póngale en el piso a su hojita, eso, le veo a la hojita en el piso, ya, y me voy a parar encima de la hojita, eso, ahora sí, como estoy parada encima de la hojita, muy bien, John, tu hojita, te miro parada encima de la hojita, John, rapidito, vamos, ya, muy bien, vamos a marchar, marchar encima de la hojita, no importa si se nos rompe la hojita, ya, marchamos, y vamos a hacer brinquitos, eso, brinco encima de la hojita, ahora va a escuchar usted la orden, adelante, y vuelvo, atrás, y vuelvo, eso, adelante, vuelvo al centro, atrás, vuelvo al centro, muy bien, eso, marcha, 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 ahora, a la derecha, derecha, y vuelvo, izquierda, y vuelvo, ya, ahora pilas, vamos, se va a complicar un poquito, a ver, vamos, escuche, estoy en el centro, adelante, centro, atrás, centro, rapidito, rapidito, vamos, eso, adelante, centro, atrás, vuelvo al centro, muy bien, vamos, derecha, centro, izquierda, centro, muy bien, ahora vamos con un piecito, alzamos el piecito, y solo voy con un piecito, adelante, regreso, ya, solo en el centro puedo pisar dos piecitos, ya, a ver, le veo a usted, me voy a ir más atrás para que usted me vea, ahí, ya, este va a ser mi base, la hojita, cuando salga adelante, voy con un piecito, si yo le digo adelante, a ver que usted sale con un piecito, adelante, y regresa a dos piecitos, ya, solo en la hojita piso dos, vamos, a la derecha, regreso, izquierda, regreso, derecha, regreso, cuidado, ¿verdad? eso, afuera, no puede pisar dos piecitos, solo en el centro, vamos, adelante, regreso, sin caerme, penitencia al que se cae, Brianna, ¿qué pasó? Atrás, regreso, atrás, regreso, adelante, regreso, a ver, voy a ver, voy a ver, eso, por ahí, muy bien, Jeremy, Micaela, Sebastián, Benjamín, Bamián, Mati, ¿qué fue? vamos, la hojita, escuchen, ahora, estamos ahí, solo en el centro, piso dos, dos piecitos, ya, mande, mande, le cuento un truco, ¿qué? muy bien, Benjamín, vamos, Brianna, ¿qué pasó? ¿dónde te me quedaste? A ver, Brianna, vamos, dos piecitos, dos piecitos, adelante, un piecito, solo un piecito, regresa, regresa, dos piecitos, atrás, regresa, sin caerse, haga cuenta que el tiburón está ahí afuera, y usted sale, mete el piecito derecha, regresa, que venga el tiburón, eso, vamos, izquierda, vamos, muy bien, ahora, va a escuchar, escuche la orden, digo, adelante, derecha, regresa, a ver, vamos, adelante, derecha, regresa, dos, dos hitos, a ver, vamos, adelante, Sebastián, Alejandro, ¿qué fue? vamos, nos metemos en el, la hojita es nuestro barco, vamos, vamos, adelante, vamos, escuche, adelante e izquierda, vamos, abuelita, adelante, izquierda, regreso, bien, dos hitos, vamos, adelante, derecha, regreso, que no me caiga de mi hoja, muy bien, vamos, a ver, vamos, de mi barquito, otra vez, adelante, adelante, atrás, regreso, dos piecitos, muy bien, muy bien, bien, chicos, vamos, ahora, derecha, izquierda, regreso, esto está facilito, a ver, vamos, derecha, izquierda, regreso, dígame, que me rompió la hoja, la última, vamos, vamos, el barco de, de Benjamín Sebastián, eso, se le rompió un poco, ajá, derecha, derecha, ¿dónde es derecha? ya le he hecho, yo hice, yo hice, yo hice adelante, usted tenía que irse para acá, vamos, a ver, otra vez, a ver, quién está, pilas, quién está dormido, izquierda, izquierda, corra, izquierda, izquierda, atrás, regreso, eso, derecha, regreso, adelante, regreso, regreso, atrás, regreso, me caigo, por ahí, quién se cayó, ay, la Brianna, cogiéndose del, del escritorio, no se va a caer nunca ella, suéltate, yo ya me caí, yo ya me caí, dos veces, ya se cayó, dale con el tiburón, vamos, otra vez, nos subimos a la hojita, no importa si la hojita se cayó, a mí el tiburón me comió, me, 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 dale con el tiburón, y el tiburón me mareó un poco el barco, piecito, adelante, atrás, eso, atrás, atrás, regreso, esto, solo un piecito, vamos, a la derecha, a la izquierda, al centro, eso, muy bien, chicos, vamos, adelante, atrás, 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 eso, regreso, bien, vamos, marchamos en la hojita, marcha en la hojita, no importa si se rompe nuestra hojita, así mismo es, el tiburón, el barquito se va a hundir, creo, pero como sabemos nadar, como sabemos nadar, no nos vamos a hundir nosotros, no es cierto, eso, nadamos, derecha, corra, brinque, tenemos flotador, izquierda, regrese, bien, nade, nade, muy bien, nadamos, adelante, regrese, atrás, regrese, bien, bien, chicos, marchamos, marchamos, eso, marche, vamos, pilas, voy a dar una orden, voy a ver quién es el lugar donde estaba el flotador y ya solo voy a poder nadar, ya, no importa, amor, a ver, vamos, vamos, Milán, no importa, vamos, seguimos, adelante, chicos, escuchen la orden, brazinito, adelante, derecha, atrás, izquierda, centro, vamos, dos piecitos, a ver, adelante, derecha, atrás, izquierda, adentro, bien, eso, muy bien, muy bien, vamos, la última, vamos, la última, acá, escuchen, vamos, me salgo del barquito a la derecha con un piecito, y rodeo con un piecito, eso, y vuelvo, entra, un círculo, eso, muy bien, muy bien, precioso, aflojamos, 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 eso, afloja el cuerpito, eso, dentro, partito, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cris? ¿Qué pasó? Se partió en dos ese barco. Muy bien, lo importante es que no nos haya comido el tiburón, vamos. El tiburón me mordió el barco. ¿Mordió el barco? Bueno, pero te salgó. ¿A dónde nos vamos? A ver, aflojamos, aflojamos. Bracitos adelante, bracitos atrás, arriba, abajo, Sebastián, Alejandro, mueva el bracito, eso, tomamos aire. Tome aire. Bote. Otra besita, aire. ¡Fuertísimo! Voy a ver quién le bota a la profe. A ver, una, dos, tres, yo ya tomí. Una, dos, tres, arriba. Mucho, aire, mucho, 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 mucho. No, todavía no, Alejandro. A ver, tome mucho aire. Una, dos, tres. ¡Uy! ¡Uy! Me acabé a sostener, chiquitos, nada. Vamos, otra vez. Una, dos, tres. Aire, arriba, arriba. Tome mucho aire, mucho, mucho, mucho. A la una, a las dos, a las tres. ¡Ay! 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 ¡Ay, me mandó! Caramba, esos niños sí que han sido fuertes. A ver, la última. Me voy a agarrar de mi silla. De mi silla. A ver, a la una, a las dos, a las tres. ¡Aire! ¡Fuertes! Una, dos, tres, sople. ¡Ay! ¡Fuertes! ¡Con toda esa hija! ¡Ay, caramba, esos niños sí que han tomado mucho café! Mucho desayuno. Muy bien, nos sentamos preciosos. Yo, yo tomé chocolate, un pan y huevito. ¡Qué rico! Chocolate, pan y huevito. Yo comí. Hay que alimentar. ¡Gate! ¡Gate!